Veamos quiénes son los ganadores del premio Ilse Sinadev en la categoría 1. Diseño y producción de recursos educativos no digitales innovadores. Tercer lugar, maestra Erika García Rosales, de México. Proyecto Escribiendo Historias. Esta es la ciudad de Morelia, Michoacán, México. La ciudad de la Cantera Rosa. En esta ciudad se encuentra el Jardín de Niños Solidaridad, de la zona 087 de Educación Preescolar. Soy la maestra Erika García Rosales. Participé con el proyecto Escribiendo Historias de Filosofía para Niños en Preescolar. El proyecto Escribiendo Historias surge con la intención de fortalecer a los niños de preescolar el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo. Además de ayudarlos a comprender que sus ideas pueden ser plasmadas a través de la escritura o el dibujo y asimismo leídas por otras personas. Me gusta filosofía porque nos ayuda a pensar como para escribir un libro. Si puedo escribir un cuento que se trata de un planeta que es diferente a todos los demás. La filosofía porque aprendo muchas cosas y pienso y me gusta hacer cifros y dibujar los animalitos. Participar en el premio Ilse Sinadep fue para mí un reto y a la vez una motivación para continuar esforzándome e innovando cada día en mi labor docente. Gracias por esta oportunidad. Segundo lugar, profesor Miguel Sempoalteca Santa Cruz de México. Proyecto Buzón Escolar. Recurso didáctico para favorecer la expresión escrita en alumnos de educación primaria. Esta es la colonia Ampliación Emiliano Zapata en el municipio de Iztapaluca, Estado de México. Y aquí se encuentra la escuela primaria Juana de Azbaje, turno matutino, la que dignamente represento. Soy profesor Miguel Sempoalteca Santa Cruz, 37 años de edad, 12 años de experiencia frente a grupo en la educación primaria. Y mi proyecto se titula Buzón Escolar, un recurso didáctico para favorecer la expresión escrita en alumnos de educación primaria. Una experiencia exitosa. ¿Cómo surge Buzón Escolar? Encontré en mis alumnos la necesidad, la inquietud de expresar sus ideas, su sentir, sus vivencias. Encontré también dificultades y errores al momento de redactar sus textos. A partir de ideas sencillas que propongo en Buzón Escolar, ellos dejaron en libertad su creatividad, dejaron de lado el miedo y se atrevieron a escribir con las características de un texto formal. En Buzón Escolar propongo estas ideas sencillas y el objetivo principal es fortalecer y desarrollar la expresión escrita en alumnos de educación primaria. Buzón Escolar fue para mí un proyecto que nos dio el maestro Miguel muy bonito porque nos daba una oración. Nosotros teníamos que completar la historia, a lo cual a mí me encantó. Pude mejorar mi letra, pude imaginar las cosas que pasaban. Es una forma de liberar tu mente de una forma en la que tú puedas ser libre de expresar otra vez. Ya que con él pude dejar volar mi imaginación. Participar en esta convocatoria y obtener un premio representa para mí más compromiso, no solo con mis alumnos, sino con el futuro de mi país, porque sé que tengo en mis manos el futuro de una nación. Además, recibir un premio es un aliciente para seguir creando proyectos en beneficio de la niñez latinoamericana. Ha sido un gusto compartir con ustedes mi proyecto Buzón Escolar. Espero lo apliquen en su aula y así ganaremos todos. Gracias y éxito. Primer lugar. Profesor Ricardo Fabián Dinuesa Villota. De Ecuador. Proyecto Tres Juegos Didácticos como Estrategia para Crear Conciencia Ecológica. Amigos, esto es San Francisco de Borja, una parroquia rural del Cantón Quijos, provincia de Napo en la Amazonía del país más hermoso de la mitad del mundo, Ecuador. Aquí se halla la Unidad Educativa Juan Bautista Montini, un centro educativo de mucha trayectoria y gran prestigio. Mi nombre es Ricardo Vinuesa, profesor del Área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Juan Bautista Montini desde hace 28 años. Pensé en crear juegos didácticos para facilitar la enseñanza del docente y mejorar el aprendizaje de los niños. Propone actividades lúdicas para fortalecer la educación ambiental con el fin de reducir la huella ecológica que se produce en nuestra zona. Los tres juegos didácticos son la Chacana Ecológica del Valle de Quijos, el Juego Ecológico Montini 123 y el Juego del Reciclador. Aprendí las fechas importantes, ecológicas importantes, aprendí las áreas naturales protegidas, aprendí los peligros de los volcanes, conocí los atractivos turísticos de nuestra zona. Con este juego aprendí a valorar la flor y la fauna. Este juego es divertido y fácil. Participar en el premio ILSE-SINADEP es una oportunidad para demostrar que en Iberoamérica y el Caribe existen maestros con iniciativa para crear recursos educativos que pueden ser replicados en todas las escuelas con el fin de mejorar la calidad de la educación y por ende la calidad de vida en nuestras sociedades. Gracias a ILSE y a SINADEP por premiar la innovación docente. Un abrazo desde Ecuador. Menciones honoríficas Profesor Edison Ramiro Martínez Torres, de Ecuador Proyecto Texto de lectoescritura para segundo año de básica A leer con Pedrito Páramo y agua clarita Profesor José Antonio Márquez Conde, de México Proyecto Phonetic Marathon Maestra Luz María Acosta de Amparo De República Dominicana Proyecto Juega y construye aprendizaje con el tablero interactivo La monomanía y sus juguetes Premio ILSE-SINADEP A las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe Atención de Amparo La monomanía y sus juguetes